¡Suscríbete! mis queridos amigos que les gusta Tarzan bienvenidos al canal este es el segundo capítulo del juego mi nombre es el rey gato y vamos a darle a este nivel que se llama convirtiéndonos en mono este nivel la verdad es que no es muy fácil de conseguir todas las monedas así que bueno les voy a enseñar como hacerle para regresarse en caso de que se les olvide alguna moneda porque el camino es un poco enredado o sea ya empezamos con caminos enredados bueno ya vieron lo primero que hay que hacer hay que saltar a esa rama para obtener la T la T de Tarzan eliminamos esos jabalís no se les olviden las monedas porque a partir de aquí a partir de este punto ya no pueden regresar es que hay que tomarlas rápidamente o esa águila también te pega tenga cuidado con el jabalí no hay problema aquí en este nivel también te dan muchos plátanos ok lo que nos dijo este terc o terquina es que cada vez que veamos una liana no olvidemos balancearnos entonces vamos a tomar todas las monedas de esta parte vamos a tomarlas todas de hecho aquí no les recomiendo que tomen ningún checkpoint se traten de no pasar por las mariposas creo que si se puede evitar ahí esta ya tengo todas las monedas de esta parte para balancearse desde la parte de abajo es donde vas a agarrar más velocidad en la parte de arriba casi nada faltan las monedas que están por acá cuidado con todos los animalitos que anden por ahí de la selva sobre todo con esos tucanes que se las pasan aventándote piedras y ahí tenemos el primer checkpoint me lo voy a saltar a ver si se puede ah no no se puede cuidado con ese monito capuchino y tenemos nuestro primer parte del sketch o del dibujo como le quieran llamar luego aquí vamos a utilizar esta habilidad que es pegarle a la tierra y empieza a hacerle obviamente como changuito y puedes romper esas partes de hecho es la introducción para poder hacerlo porque en el primer nivel no se puede aquí saltamos así uy cuidado con los mapachitos son infinitos tenemos nuestra siguiente vida ya completamos las 100 monedas porque ya traía unas del nivel pasado saltamos por acá y eliminamos a las este ranas arbóreas de hecho lo más difícil creo que es es juntar las monedas lo más difícil que se te puede pasar para hacer el nivel al 100% si lo más lo más difícil es que se te olviden las monedas voy a tratar de saltar la mariposa pero de todos modos si la toma antes de subirnos por esa parte de ese árbol hay que irnos por esta parte de abajo tomamos todo lo de aquí rompemos esto tenemos una munición bomba fruta bomba la vamos a llamar incrementamos la vida acá es para regresar al árbol pero lo que me interesaba más era el sketch ahora si ya regresamos tengan cuidado con los tucanes oh se pueden subir por ahí así así, 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 así y saltamos ahí está y de aquí oh me caí me caí, me caí no hay problema volvemos a regresar así va, va, va y ahora a este lado aquí es donde va a empezar confuso el nivel porque los árboles se conectan y hay unas partes donde tienes que bajar del árbol otra parte por seguir para arriba y cosas así medio raras o sea, tengo otra este fruta bomba eliminamos esa ardillita para que no nos moleste y tenemos otro plátano ahí está aquí hay otro plátano y de aquí nos seguimos por acá arriba así uy bueno puedes saltar en el nido esta otra vez uy y ahí tenemos la R luego continuamos por la parte de abajo por donde estaba el nido y los plátanos que agarré en esta parte bueno bananas que agarré de esta parte eliminamos a ese pequeño mapache escucho que hay una parte por arriba pero hay que subirla no se vayan a caer porque aquí si se se mueren ahora si te columpias bien bonito en la liana saltas por acá y por acá va a estar otra pieza que vamos a necesitar más las monedas obviamente que es lo más tedioso de tomar las monedas hacer el nivel al 100% es difícil saltamos por acá regresamos a la liana que está por ese lado y aquí antes de bajar hacia donde está la mariposa vamos a pasar por una rama que está arriba del árbol entonces vamos a hacer esto fuerte ahí está ahí si llega saltamos al mapachito lo eliminamos para que no esté molestando aquí hay otros plátanos aquí les pido que observen una parte porque esta parte es de observar antes de continuar tomamos las monedas y ahora saltamos hacia la siguiente liana otra vez con fuerza y ahí está la Z y de aquí bajamos así nos dejamos caer no se vayan a dejar caer al precipicio porque si se mueren eliminamos a ese pequeño lemur y ahí hay otros plátanos y monedas hay que llegar a esa parte donde se alcanza a ver el sketch no se les vaya a pasar también hay monedas y ahora si saltamos por este lado queda donde estaban las lianas y regresamos a la rama del árbol queda donde están los mapaches por eso no se vayan a confundir de caminos ya tenemos otra vida adiós mapaches de hecho como les digo el máximo de vidas que puedes tener en el juego es de 9 antes de bajarnos por ese lado porque es la parte que hay que continuar del camino hay que seguir derecho eliminamos a ese lemurido y ahí está el sketch amigos tenemos ya el sketch la tercera pieza hay que saltar así y ahí está ah no es la cuarta ya era la cuarta ok para continuar con ese camino hay que meternos por esta rama bajamos por aquí tomamos las monedas los plátanos también aquí hay otro plátano escondido hay que bajar por ahí pero primero hay que tomar las monedas ya tenemos todas las monedas de esa parte ahora si bajamos y ahí tenemos la ya nada nos falta la N la N está fácil de encontrar saltamos esos mapachitos tengan cuidado no se caigan de lugares si no saben que es lo que sigue porque luego hay monedas o sea caes y tienes que tomar las monedas eliminamos a ese mapachito y aquí hay que pegarle otra vez al piso para que se rompan esos hormigueros de hecho son hormigueros tengan cuidado de no hacerlo para que les peguen los tucanes o sea lo tienes que dejar de hacer cuando los tucanes pasen pero bueno yo ya me salté eso para hacerlo más rápido saltamos por este árbol y ahora si viene lo bueno amigos lo bueno lo bueno la parte buena del juego del nivel aquí si tienen que agarrar las monedas bien o bien vamos a esperarnos tantito un segundo y bueno pues ahora si vamos con la parte difícil del nivel Tarzan se va a este a resbalar por las ramas de los árboles como en la película así que bueno les voy a indicar como se hace primero se hace te vas derecho luego hacia la derecha saltas aquí cuidado con estos monos otra vez a la derecha luego a la izquierda o sea tienes que ir pegando a Tarzan Tarzan puede bajar la velocidad ahí está tenemos las siguientes monedas saltamos luego otra vez a la derecha luego otra vez a la izquierda saltamos nuevamente agachamos y dejamos que Tarzan ya no movemos nada para obtener todas las monedas y así con la perfección de resbalarse por las ramas tenemos todas las monedas amigos esa parte está difícil así que bueno ahí está en video y con eso tenemos la última moneda ya tenemos todo al 100% los dibujos las letras y las monedas y ya con eso terminamos amigos este nivel es bastante complicado así que yo les sugiero que lo repitan varias veces si es que pueden bueno para los que lo estén jugando porque esa parte si está medio complicadita ok ya tenemos todo 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 amigos 7 vidas ya no me faltan 2 para completar el máximo de vidas nivel al 100% todas las monedas y todos los dibujitos todas las letras salvamos antes de que pase otra cosa y aquí sobre escribimos los datos ahí está ya lo tenemos ahora si le damos en salir y le damos en continuar amigos ya tenemos un este un fragmento de la película vamos a ver y ahí está el nivel bonus que es este que se llama viaje del del buitre viaje a lo tonto algo así algo así se llama y bueno pues hay que ir agarrando las frutas que nos van dando la este el tiempo tengan cuidado este nivel es más que nada para hacer monedas hacerte otra vida digo yo no la necesito porque ya con 7 creo que son suficientes bueno no sé porque el tercer nivel si está difícil ah no el cuarto nivel está difícil está bastante complicadito les va a recordar a pepsiman también ya con eso les digo todo se parece a pepsiman y ahí está ya lo terminamos ese fue el bonus level eso fue todo y con eso terminamos el segundo capítulo de tarzán que se llama convirtiéndonos en mono espero que les haya gustado este divertido gameplay no olviden compartirlo darle like suscríbanse y nos vemos en la próxima mis queridos reyes ah ya alcancé a hacer una vida y sigue el reto el reto del pelo de elefante entonces ahí nos vemos mis queridos reyes hasta la próxima yo soy el rey gato miau yo soy el reto del pelo de elefante yo soy el reto del pelo de elefante y yo soy el reto del pelo de elefante él él ella Gracias.